La entrevista La entrevista Que suena así Padrino Padrino está asustado Yo no digo nada con el retardo, nada, un carrizo Si no me sigue regañando la persona, la persona no me sigue regañando Asustadísimo está Ya les dije al comienzo del programa Que cuando huyen hacia adelante Entre otras cosas ya con menos sorna, con menos cinismo Les digo que esta gente está esperando Tomar decisiones que son muy graves Hay unos cálculos Que tienen que ver con la evaluación de lo que sucede Sobre todo fuera de Venezuela En la ponderación que hacen Sobre la posibilidad de un acuerdo De nuevas licencias, por ejemplo Posibilidades de que haya mejor Operación petrolera que le dé Algún respiro a Nicolás Maduro Operación que desde afuera También están esperando Se constituyen un compromiso más férreo Del régimen dictatorial de Maduro En el sentido de que quizás Puedan negociar Algunas salvaguardas Que le permitan Proteger O proteger no Proveer Unas elecciones A las cuales todos los venezolanos Tenemos derechos dentro y fuera de Venezuela Que sean limpias Libres Transparentes Verificables Auténticas Bueno Vamos a comenzar a revisar La actuación del saltaperiquero hoy Por eso las arepitas verdes De fuego artificial Son verde militar Salta perico Salta perico Solamente en alusión al fuego artificial Más nada Así se llama Salta perico De Padrino López Salta perico Padrino López Hoy en Alberto Rodríguez News Ahí está Padrino López Pide a la Guardia Nacional Bolivariana Elevar los niveles de alerta Para cortar cualquier acción terrorista En Venezuela Hay factores Que no se cansan De conspirar El que calificó de atroces Las actuaciones Justamente De la Guardia Nacional Bolivariana Esto lo estoy diciendo yo No lo estoy leyendo El que hizo eso En el año 2017 Porque no le quedaba de otra El que no tuvo la hombría De vencer A las narcoguerrillas Que estaban operando Desde por allá Por aquellos años Causando muertes Oiganme ustedes En el sur del país Y casi que les dirigió Una carta muy atenta Diciéndoles Tengan ustedes El favor De retirarse Del lugar En vez de Como corresponde Siendo el ministro De la defensa Y teniendo la responsabilidad Del resguardo De la soberanía Y del resguardo Del territorio Y la integridad De la república Haberlo sacado Como corresponde Con el uso De las armas Él Que fue Incapaz De contener El derramamiento De sangre Justamente Por la gran represión Que grupos De la fuerza armada Y grupos policiales Y grupos Para policiales Perpetraron Contra las disidencias Políticas En el país Vuelvo a leer Lo que le dijo A la guardia nacional El ministro de defensa Vladimir Padrino López Cuestionó la actitud De algunos precandidatos Presidenciales Que a su juicio Y respetan A los efectivos De la guardia nacional Bolivariana Y dijo él Que todos Tienen que estar alerta Vamos a ver El tweet De Impacto Venezuela Impacto Venezuela Nuestros aliados Informativos De Impacto Venezuela Publican En su Cuenta de tweets Twitter Perdón El vicepresidente Sectorial De la soberanía Política Seguridad Y paz Vladimir Padrino López Indicó que Nicolás Maduro Dio la orden De reforzar Los niveles De inteligencia Ante las conspiraciones Y el intento De perturbar La tranquilidad Del pueblo Se vienen con la misma Pero ustedes saben Que bicho aprendido Es más peligroso O no Carlos Fritz Bicho aprendido Es más peligroso O no Si verdad Dale play Vamos Escuchemos Presidente Nicolás Maduro Nos ha pedido Pues Que Hagamos un extra más Hagamos un extra más Se refiere A las intenciones De estos factores Que no se cansan No se cansan Queridos hermanos De conspirar De perturbar La salud Del pueblo De perturbar La tranquilidad De perturbar La paz No se cansan No se cansan Bueno Yo creo que Mientras la revolución Bolivariana Exista Siempre va a haber Amenazas De todo nivel Y de toda naturaleza Pero el presidente Nicolás Maduro Nuestro comandante En jefe Nos ha pedido Elevar los niveles De alerta Elevar los niveles De presencia Elevar los niveles De inteligencia Para cortar Cualquier acción Perturbadora Terrorista Que pueda presentarse En cualquier parte Del territorio nacional Acción perturbadora Terrorista Terrorista Provocadora No se cansan De conspirar ¿A qué se refiere Este soberano loco? ¿Ah? Más allá de tener Nosotros claro Que está asustado Y es que tiene razones ¿No? Porque puede recibir Pronto Y participar pronto El mismo De una toma de decisión Que sabe Le va a comprometer Muchísimo más Ante la justicia En materia penal Y en materia de derechos humanos Que no prescribe nunca ¿Pero a qué se refiere Con que no se cansa De conspirar nunca? ¿A que no se cansa La gente democrática Del país En la lucha Por liberar a Venezuela? Pues que no se cansen Nunca Es lo mejor Que puede ocurrir ¿A qué llama Actos terroristas? A la movilización Oigan ustedes ¿Por qué le tiene miedo A la movilización En agendas De pre-campaña Para la celebración De una Medición en primaria De las fuerzas De oposición? ¿Qué supone Él Que es lo lícito Que engañando Los ladrones Los perpetradores De torturas Y asesinatos Por razones políticas Los aliados Con el narcotráfico Y con el terrorismo Se pavoneen Eso sí Con el resguardo De algunos grupos Militares y policiales Por todo el país Burlándose De la población A la que este Gran cipote Se debería de ver Más bien Eso es lo que Él quisiera ¿Y por qué Comete la mentira? ¿Por qué dice La mentira De que mientras Exista la revolución Bolivariana No hay revolución Bolivariana alguna? Si en algún momento Hubo Colmada de esperanzas De ilusión Y confianza De la gente Hace muchísimo tiempo Fracasó Se convirtió En otra cosa En otra cosa Completamente distinta Una dictadura Criminal Y profundamente Corrupta Es eso Lo que defiende Vamos a ver De EBTB Nuestra página EBTB online El siguiente despacho Padrino López Blanza No advertencia Candidatos opositores No permitiremos Ofensas de nadie El ministro de la defensa Del régimen venezolano Vladimir Padrino López Asiguró que algunos Candidatos de la oposición Que aspiran a la presidencia De Venezuela Arremeten contra funcionarios De la Guardia Nacional ¡Ah! Ya sé por dónde Jumea la cosa Ya sé por dónde Jumea la cosa Porque sí Particularmente Son guardias nacionales Los que envían Por ejemplo A truncar el paso De un precandidato O una precandidata Cuando va a visitar Pueblos del interior Del país Bien sea en el estado Huarico Bien sea por ejemplo En el estado Táchira Bien sea Ya ustedes saben Pero yo por ejemplo Puedo decir Que si bien Le han tirado En algunas ocasiones A colectivos A Enrique Capriles ¿No? Si estamos hablando De persona Que se baja Habla Y llama la atención De los efectivos De la Guardia Nacional Estamos hablando Por ejemplo De Maracolina Machado No es de ni la hombría De mencionarle Por su nombre Por su apellido Está asustado Está asustado Vamos a ver Amigas y amigos De la cuenta de Twitter De Alberto Rodríguez News Venga Leo la descripción Marino López Respalda A funcionarios De la FAM Ante ataques Y show Dale pues Déjalo escuchar Déjalo escuchar Déjalo escuchar La paz Que estos caballeros De la antipatria No quieren Por todo lo contrario Necesitan y quieren La violencia Practicar la violencia He visto el comportamiento De algunos Efectivos De la Guardia Nacional Elio Quédate sentado En estos En sus funciones Pues en el cumplimiento De sus funciones Vienen X o Y personas Que se aspira Que aspira A ser presidente De esta república Y entonces Empieza a remeter Contra los efectivos De la Guardia Nacional Empiezan a Hacer un show Yo Yo felicito A la Guardia Nacional Por el temple Y la transparencia Con que se ha desempeñado Pues si La verdad es que Eso es lo que más le duele Porque a fin de cuentas Se baja El precandidato O la precandidata Que él no quiere mencionar ¿No? Cobardón Y habla Con la gente Y prosigue Su paso Y ciertamente Y ciertamente Los grupos De la Guardia Nacional Escuchan Se dan cuenta Que la orden Que recibieron Es una orden Arbitraria Por decir Llana y francamente El más sencillo Que se me ocurre decir Una orden Arbitraria Y han dejado Y han dejado pasar Pero seguramente Este tipo Se ha dado cuenta Que algunos funcionarios Militares Y algunos funcionarios Policiales No solamente Ceden El paso Al precandidato O la precandidata Sino que además Terminan Finalmente Colaborando En la logística De movilización Que susto ¿Verdad? Que cosa tan Conspirativa Le tiemblan Las rodillas ¿Verdad? Bueno Este señor Debería recordar Padrino Que la gente No olvida Y que cuando Se le ve así Genuflexo Tan rastreramente Saltando como cotufas Como han saltado Otras cotufas Día tras día O trikitraki Durante los últimos días O como los trikitraki Trikitraki No, salta perico ¿No? Sí, pero Los trikitraki En serie también saltan A trikitraki Una recámara En serie Papà, papà, papà Papà, papà ¿Cómo? Papà, papà, papà Ok, ¿cómo? ¿Vos otra vez por favor? Papà, papà, papà Así, así Así, así, así Así han estado Como una recámara De trikitraki Este Que es lo que le voy a decir Que la gente No olvida Que el tipo Siempre algo Tiene que temer Puertas adentro Y miren Hagamos memoria Pues vamos a ver Una publicación Delmundo .es que es apenas uno de los, bueno, de todos los medios de comunicación transnacionales que reflejaron esto, que tuvo que ver con el 30 de abril del año 2019. En aquella oportunidad, el asesor del presidente Donald Trump, Elliot Abrams, dijo Estados Unidos dice que los que estaban negociando la salida de Nicolás Maduro han apagado sus teléfonos. Ajá, ajá. ¿A quién se refería? Ahora, Estados Unidos había informado ayer, Enler, vamos a buscar la fecha de esta publicación porque esa la hacemos nosotros, mira, primero de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Primero de mayo, al día siguiente de lo que ocurrió. No, es al revés, eso es enero. No, que de enero, primero de mayo, esto es un medio español, no es un medio, 5 de enero. Primero de, a ver, a ver, a ver, a ver otra vez, primero de mayo de 2019, ¿ok? El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que los altos cargos del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que supuestamente estaban negociando con la oposición la salida del mandatario, apagaron los celulares. Estados Unidos afirmó que tres figuras claves del chavismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de entonces, Michael Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, hoy el director de la DGCIN, negociaron con la oposición para romper con Maduro y respaldar a Juan Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones. Nunca se me olvida las fotografías posteriores a esta fecha, en las que Nicolás Maduro lo miraba así, a Padrino, pero mira así, como, como, ¿ah? que realmente lo quería punzar con la mirada. ¿Qué cosas habrán ocurrido? ¿Qué cosas tendrán por compromiso? ¿Cuánto habrá costado semejante genuflexión? Que hoy le tocó el brinco del saltaperico a Vladimir Padrino. El administrador de las cuentas, las verdades de Eliazar, hoy sale con una de trompada. La vamos a ver de inmediato, por favor, las verdades de Eliazar. Venga. Ay, Padrino López, ¿todavía crees que puedes mantener tu cuota de privilegios y tu inmunidad? Pero recuerda que así estaba Ucbel Roa. ¿Puedes dar la fotografía ya, mi querido Enner? Por favor, discúlpame, no quiero presionarte. Hace un año, y mira dónde está ahora. En la revolución no hay imprescindibles. Todos son de ese charles. Y tú no eres la excepción. Sin presionarte mucho, ¿podrías cerrar un poquito en la foto? Muchas gracias, eres muy amable. Le voy a mandar un café y también unas paledonias para todos allá arriba. Ya van a ver cuando termine. Cuando termine el programa, arreglamos cuenta. Bueno, ayer estuvimos conversando, amigas y amigos, en el programa especial de la Junta Directiva de BTV con Freddy Superlano. Freddy Superlano, como saben, es el precandidato de voluntad popular para las primarias del 22 de octubre. Estos cobardones, en una estación de la Guardia Nacional, en la frontera entre Táchira y Colombia, le robaron el pasaporte a Freddy Superlano. ¿Por qué? Porque obviamente todos los precandidatos, muchos tienen que decir, muchos tienen que testificar, muchos tienen que fortificar la lucha por la libertad que se libra entre venezolanos, o por venezolanos de bien, dentro y fuera de Venezuela. Superlano estuvo consultado por nosotros, por Jessica Vallenilla, la catuar y este servidor, sobre Padrino López, justamente. La cuenta de reporte ya nos da lo siguiente. Freddy Superlano afirmó que llegar a la presidencia de la República no ratificará a Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa. Oiganme, porque hubo uno que dijo que sí. Recuerdan ustedes que hay un candidato por ahí que dijo que sí, que ratificaría a Padrino López. Creo que fue Antonio Carri, ¿verdad? El que dijo que ratificaría a Padrino López como ministro de la Defensa. Pero este dijo que ni siquiera para la transición, compañero. Dejémoslo escuchar. A ver. Padrino López está hoy en día señalado por delitos de violación de derechos humanos y por otra serie de cuestiones ilícitas más que tendrá. Yo te hablaría como comandante en jefe, él no sería mi ministro de la Defensa. Y buscaríamos dentro de esas Fuerzas Armadas militares que están ahí comprometidos con la causa venezolana para que lo sean en la presidencia. La cosa es la transición. ¿Cómo hacer en esa transición? Bueno, yo creo que dentro del mundo militar también hay ese tipo de conversaciones que se puedan dar de personas que están ganadas a generar esa transición, que no están comprometidos como lo está pidiendo López. ¿Tiene usted en la vista un posible ministro de Defensa? No pudiera mencionarlo en este momento. No, no me lo diga, pero lo tiene en mente. Claro que sí lo tenemos. Está dentro actualmente activo todo. ¿Ha hablado con él? Hemos hablado con él, claro. Padrino López está hoy en día señalado. Hablado con él, ya han hablado, los tienen contactados. Y ustedes creen que eso no es lo que está de trasfondo. Una gira, una gira promoviendo la participación de la gente para las primarias. Una gira promoviendo la participación para responderle al mayor de los rechazos del gobierno al cual se le tira de rodillas este señor Padrino López. 89% de rechazo en el país, 91% de rechazo en Caracas. Y saben, saben que los militares están tocados. Tocar un militar, eso no es algo natural, están tocados. Se ha conversado con él. Por el bien de la institución, por el bien de la república, por la libertad, por la democracia. Bien, amigas y amigos, por eso Padrino está asustado. Vamos a la pausa y tenemos más en el programa de hoy. Ya venimos. La entrevista